¡Wooow! Y desde 2020 los ingenieros de YouTube están investigando para solucionar varios errores y no logran nada, ¿vale? Así que por eso mismo importa mucho. Ahora, además de eso, tengo, bueno, lógicamente montones de impuestos, la casa, la perrita, no sé si la habéis visto, seguidme en Instagram para echarle un vistazo, el autónomo y muchísimo más. Y sabéis que ser autónomo en España es probablemente lo peor que puedas hacer con tu vida. Así que, considera apoyar al canal haciéndole clic al botón unirse a un link en la descripción. La función de miembros del canal es principalmente para aquellos que quieren apoyar al canal, pero espero que estas ventajas también os gusten a los que las estabais esperando. Ahora, gracias a todos por el apoyo y por ver mis vídeos, a los miembros del canal en especial, y ahora sí, continuemos con el vídeo. Bendiciones, tenemos información que nos indica que la pirámide del testigo tiene su propia destinación, ¿vale? Su propia zona de patrulla, o al menos si va a tenerla. Entonces, esto da dos posibilidades. Una, es que haya un montón de contenido que hayan cortado, es decir, una destinación completa. Otra, es que vayamos a ir a esa destinación eventualmente. Tened en cuenta que han extendido la historia de Eclipse durante este año, ¿vale? Por ejemplo, la próxima temporada tendremos una aventura que tiene que ver con la naturaleza del velo. Exploraremos más Neomuno, no sé qué, de la investigación de Osiris, la data del colectivo de Ishtar. Así que no ha terminado, digamos, sí, es una pena que la dividan de ese modo. Estaría genial si hubiera sido una buena campaña principal, pero ya no vamos a hablar sobre eso precisamente, sino sobre el hecho de que continuará. ¿Vale? Así que posiblemente una de las próximas aventuras de las misiones de Eclipse de este año tome lugar en esa pirámide. Es una de las ideas. En cualquier caso, pasemos a lo que sabemos. Shoutout a Ninth Reddit Account, ¿vale? Que ha compartido esto, que es un dato realmente interesante. ¿Vale? Tiene que ver con la base de datos. Si nos vamos aquí, por ejemplo. Aquí tenemos, Root of Nightmares, ¿vale? Raíz de las pesadillas de actividades de Neomuna. ¿Vale? Todo correcto ahí. ¿Vale? El caso es que destaca que aparentemente hay un set de triunfos, ¿vale? De categoría de triunfos que no se ha usado, ¿vale? Y que se llamaba Esencia, actividades, raíz de las pesadillas. Y en efecto, aquí lo tenemos, ¿vale? Espérate. Aquí, el mismo patrón, ¿vale? Raíz de las pesadillas, actividades, esencia. Y la descripción dice la pirámide terraformada del testigo. ¿Vale? Así que iba a ser su propia destinación. O como os digo, quizás lo sea. Pone como ejemplo a continuación la forma en la que se vayan las actividades de Reina Bruja, ¿vale? Por ejemplo, Juramento del Distípulo aparecía de este modo. Aquí lo tenemos, Juramento del Distípulo, actividades, el mundo trono, ¿no? Y nos comenta eso, que básicamente esencia y va a ser su propia zona de patrulla. Y una de las ideas que tiene es que o copiaron la estructura que tenía lo de Reina Bruja que os he enseñado, ¿vale? Y pues quedó de ese modo, ¿vale? Aunque dice que no es muy posible, ¿vale? Porque, por ejemplo, este arma de aquí. Wither Horde, ¿vale? Que es marchitador. Como veis, aparece marcado como un fusil automático, ¿vale? Y todo el mundo sabe que eso no es un automático. Sería una locura si fuese automático. El caso es que dice que eso, por ejemplo, lo han copiado y pegado varias veces, por lo que dice. Así que dice que no sería tan raro, digamos. Y dice que su otra idea es que el iPhone en algún momento, quizás después de que aplazaran las fechas, ¿vale? Pues lo extendieron, ¿no? A la forma final y eso todo el mundo lo sabe. No extendieron los DLCs porque realmente iba a terminar con Eclipse, ¿vale? Y básicamente iba a tener su propia destinación, la pirámide, ¿no? Y la zona de patrulla. El caso es que no destaca lo siguiente y es bastante interesante. Y es que si nos vamos a nuestra lista de colegas en Steam, por ejemplo, vamos a ver si están haciendo la incursión, como veis, aparecen en esencia. O sea, literalmente la localización es esencia. Así que sí, iba a ser su zona de patrulla, su destinación, de algún modo. No, el caso es que hoy la cortaron, como os digo, o vendrán adelante. Porque ese usuario en Rey no lo comenta, pero como os he dicho, hay aún más de Eclipse por ver, ¿vale? Es decir, las próximas temporadas aún quedan al menos una aventura que jugar, ¿vale? Probablemente más, seguramente. Y la pirámide del testigo no es ninguna tontería, ¿sabes? Pues tiene todo el sentido que regresemos ahí para hacer alguna que otra cosa. Aunque sea usar el macrocosmos otra vez para mover los planetas. Así que sí, yo creo que eventualmente volveremos ahí. Al menos creo que tiene todo el sentido volver ahí. Y ya lo hagamos o no. Esto es muy interesante, ¿vale? El que en un punto aparentemente fuera a tener su propia destinación, ¿vale? O el que eventualmente lo veamos. Vale, decidme qué opináis sobre todo esto abajo en los comentarios. Para ellos, gustaría que tenga su propia destinación para que hagan algo como la misión que hicieron de la incursión de Reina Bruja, ¿vale? En la que después podíamos ir ahí a asegurarnos de que no toman el control de la pirámide y demás. No parece una tontería la pirámide del testigo, ¿sabes? Como para dejarla ya abandonada. Y digo yo que volveremos, pero ya veremos. Dicho eso, decime lo que opináis abajo en los comentarios. Adiós, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quiere. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saber, ves a verlo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.